Porque me quieres tirar la saluda que hice el tiempo Antes de avisar de que no estabas viviendo Porque me quieres tirar la saluguita que hice el tiempo Antes de avisar de que no estabas viviendo Pues salgo a paseo y sin maquinar Llego a pasar sin maquinar Y de nada lejos saluda a los barcos La gente pasa y se queda pirra Y por los bedillos ven y su Jaco Que con fortuna y con convicción Llegue, llegue, llegue Que no es la suerte que me espera En mi costal judicial y mi perro Para conseguirlo que yo quiera Sin hartaduras caminando Sin hartaduras voy bajando El caminito que lleva a lo así que así creando Llenita la vuelta clara con los ovarios pa'lante Que dispuesta a salir a la calle a comerte el mundo que tengas delante Porque me quieren tirar las arrugas que hizo el tiempo Antes de avisar de que no estaba viviendo Porque me quieren tirar las arrugas que hizo el tiempo Antes de avisar de que no estaba viviendo ¡Suscríbete! Sin ataduras mujer Sin ataduras, 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 mujer